Música Señores, un aplauso por favor para Oscar de la Red Bueno, después de una larga ausencia que tuvo Oscar de la Red a nuestro país, México Hace dos años tuvimos la maravillosa oportunidad de traerlo en nombre de Peter Pollo En nombre de Next Day y de este gran país A través de estos dos años o tres años ha nacido una amistad entrañable Llena de mucho cariño, de mucha admiración De convivir prácticamente día a día con Oscar, con Peter En fin, hemos hecho una gran familia El año pasado Peter, por un tema de trabajo, fue a Nueva York y fue a visitar a Oscar Y yo desafortunadamente no pude acompañarlo Pero bueno, yo estaba en otro viaje y de repente sonó el teléfono Y me dice, Peter, estás en altavoz, estoy con Oscar Y te tenemos una gran noticia, que estamos seguros que te va a encantar Y yo dije, uy, a ver, ahora qué va a pasar Me dice, me dice Peter, estoy conversando con Oscar Y le estoy diciendo que qué es lo que le gustaría hacer el próximo año Que qué sería lo que más le gustaría Y Oscar me dice que lo que más le gustaría es regresar a México Así que le dice, prepárate porque el próximo año volvemos a tener a Oscar de la Renta en México Y este es el día Es el día en que Oscar de la Renta está para todos ustedes Es el día que en Excel, a través de Peter Pollo, quien es el corazón de todo este proyecto Podemos volver a decir que México está ante este gran hombre Que es el Oscar, el Oscar de la Moda del Mundo Hemos preparado una noche mágica Hemos preparado algo muy, muy especial Que Oscar es la verdad, la persona y la idea de él Hoy por primera vez, todos ustedes van a poder disfrutar de una noche mágica De una noche llena de amor De grandes nombres Y hoy quisiera, en nombre de Oscar, independientemente que sé que Oscar va a explicarles Quien es, hoy quisiera pedirle a un hombre Que es la primera vez que viene a México Es la primera vez que viene a Latinoamérica Y que sabemos que será parte de nuestra familia Les queremos presentar hoy a un hombre Que ha sido el cantante de ópera más joven Que ha iniciado la temporada en la escala de Milán Queremos pedirle que venga aquí Y nos acompañe al maravilloso y al gran Vittorio Grigolo Vittorio, por favor ¡Vittorio! ¡Écomi, écomi! Por favor, un aplauso a Vittorio Grigolo Ustedes son testigos de un momento histórico Vittorio Grigolo, bienvenido a México Bienvenido a Jodal Estel Y bienvenido a esta tu casa En este viaje Ya perdí mi corazón en México hace mucho tiempo Porque es médico de un país Y aparte de eso Anoche perdí mi boca O sea que Parte de lo que vamos a hacer Bueno, como saben de mi Desgraciadamente Tengo una voz de mosquitos Dos minutos a cantar Pero Yo quería cantar con Vittorio Porque Es como mi hermana Tengo que hablar un poco de Vittorio Porque Tengo que contarle Como nos conocimos Hace dos años Tengo que hablar un poco de Vittorio Y Una gran amiga nuestra Vino para almorzar En el barco Y trajo a Vittorio Grigolo Y de repente Yo no sabía Yo no conocía A Vittorio Grigolo Porque no lo había ido nunca Y Vittorio empezó De repente A cantar Y yo empecé a llorar No porque digo O loco De repente Estaba cantando Estoy lanzando High Seas ¿Dónde usted? High Seas Maravilloso Maravilloso Entonces Digo Estamos Están 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 Cantar Para nosotros Además Que la gente Que está A menos No sabía Tanto De ahí Nació Una gran amistad Y cuando Hablamos de este evento Yo dije Yo tengo que A ver Ver si Vittorio Viene con nosotros Este amigo Y es maravilloso Porque Bueno, ya Como dijo El que dice Aunque no No han conocido En el mundo Latinoamericano Vittorio Ha cantado Ya En todas Las grandes Casas En todas Covent Garden La Escala Y precisamente Ahora va a cantar Tan pronto Termine Aquí Va A ensayar En New York Donde va a cantar En el Otro pueblo De A parte De eso Lo que me da Maravilloso Es que también Es hermoso Y entonces Pero Es una persona Cariñosísima Que tiene Tiene el talento Inmenso De poder A Ganar O sea Que esta noche Yo creo Que va a ser Una noche Súper especial Yo estoy Súper agradecido A Peter Que ya Mi hermana Que por segunda vez Me invita aquí A México Porque yo Adoro México Es un país Entrenado Con gente Entrenado Nunca En un sitio Me han tratado También Y Y además El cariño El amor La energía De este país De este país Es un país Estreo Y yo creo Que esta noche Vamos a ver Algo Realmente Fantástico Un poquito Con mi ropa Pero mucho Con mi A José Feliz De estar Con todos Ustedes Aquí Y Vamos a ir Para las preguntas Encantado Peter Que quisieras Pues para mi Esto es un enorme Honor Tener Cada una vez Más A nuestro Gran Amigo Familia Oscar Pues ya Todos Lo conocemos No hay mucho Que decir Más Que es el Número Uno En el mundo Para nosotros Y para todos Todos Tienen la moda El diseño Un ícono Un ejemplo Para todos Y es Un honor De todo corazón De parte mía Y de nuestra familia En Estel Que esté aquí Con nosotros Estando México Una vez más Mostrándole al mundo Y por favor Ustedes En los medios Son las ventanas De México Vamos a decir Decínenle al mundo Que México Es un lugar Bello Seguro Para que todos Vengan a visitar Y estar con nosotros Aquí Por favor Esas son las principales Razones que yo hago Este tipo de evento Invito a personas Tan importantes Y tan buenas Como Oscar Es para que todo el mundo Sepa que México Es bello Es lindo Y es seguro Para estar Anoche estuvimos En Tenampa Hasta muy tarde Tomando tequila Pasamos muy 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 bien Escuchando mariachis Y cantando Ahí perdimos toda la voz Si yo te lo ronco También Dice Mejor que no vino Vitorio Porque si No la tenemos ahí Todavía se me hace Y curiosamente Vitorio Que es un gran hombre Y mira Muy poco tiempo De conocerlo Ya ha creado Un hermano nuevo En mi familia Esto Estuvimos hablando Aquí tomando un café Hace ratito Y Esto Determinamos Que tenemos Muchas cosas en común No vamos a No vamos a De las buenas Pero esto Pero Vitorio Trae un talento Extraordinario A nuestro Gran evento Estamos uniendo Esto Como el bien dijo Hace ratito Tres puntos Que hacen un triángulo Muy importante Entre todo lo que es La moda La textura Lo que es La expertise El know-how Y el conocimiento Que tiene Oscar Y su brillante talento Y pues ahora Tenemos una voz De Dios Brillante también Que viene Como una estrella A cantarnos Esta noche Y pues Yo intento vender teléfonos Y comunicarnos a todos Así que Pero La verdad Es una magia Esto es una cosa Que vamos a crear Esta noche Que pues Que la verdad Que este triángulo Como bien lo dejo Vitorio Que me dio la idea Yo creo